La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino celebra hoy su 59º aniversario. Una universidad que está en crecimiento. En los últimos años hemos duplicado la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, la cantidad de colaboradores. Bueno, para todos nosotros es una fiesta, mirar hacia atrás y ver el recorrido de nuestra universidad y lo que la universidad tiene para ofrecer al mes. En este año estamos celebrando el triple jubileo de Santo Tomás de Aquino que tiene que ver con los años de la muerte, del nacimiento y de su canonización. Esos tres años celebramos en este triple jubileo con muchas actividades que tienen que ver fundamentalmente con actividades de integración del saber. Y bueno, en particular estamos en este momento transcurriendo nuestro segundo congreso docente. Nosotros tenemos 13 carreras online que están funcionando. Tenemos en el sistema de educación a distancia más de mil alumnos cursando en este momento. Es un proyecto que se hizo realidad y que está trabajando y en pleno crecimiento. mayor crecimiento en el online que es lo que nosotros pensábamos cuando proyectamos esto. El mensaje es que esta universidad se preocupa por las personas, se preocupa por sus docentes, se preocupa por la comunidad y se preocupa también por la formación del estudiante. Gracias. Gracias.